hola cómo están? yo soy pokémonuel tatan y yo cacho que ustedes venga a pensar que yo voy a seguir en la liga pokémon el primer, el primero es Sixto que posee pokémon tipo siniestro y hoy vamos a pelear con él, te muestra una animación completamente distinta a para que te muestra cuando peleáis con un líder de gimnasio y ahora va a andar un MiG Tiena, nivel 46 y como siempre nos va a bajar el ataque con intimidación pero eso no es impedimento, nosotros hagamos un terremoto grado no sé cuantito más fuerte que el de Valdivia y yo cacho y nos tira ataque arena, no puede ser la precisión, pero eso no es impedimento para que hagamos tumbas rocas y se hizo daño él mismo y usó un restaurador parece que los miembros del alto mandito tuvieron 4 restauradores iba a mandar a... tiene planta, así que voy a mandar a suelo y usó drenadora lo cual no debería ser efectivo porque solo este tipo de palabra pero igual le quita N vida esto debería ser eficaz pero igual no sé qué tipo de pokémon es Cacturne no sé si planta puro o planta veneno ahora un Absol que por cierto hace efecto la traje de las drenadoras que nos echó Katz, no sé cuantito oh y eso es eficaz pero tenemos Revivir que gracias a ellos y también murió Bullpix pero vamos a mandar a Magneto que... mira no sé si Roca es efectivo contra... ah no, buena pero igual eso fue iba a mandar el mismo Mictiena que... con el que empezó el video y ahora vamos a mandar un Pokémon de tipo agua agua siniestro y eso no es impedimento para que nosotros sacamos lo propio con nuestro Magnetón que lo cual fue eficaz y ahora va a mandar un Shift y que es tipo... es planta siniestro así que vamos a revivir a Bullpix y lo vamos a... y nos vamos a aprovechar como un Lanza Llamas no sé lo que hace paranormal ah, te hace daño pero vamos a recuperarle la salud a... a Bullpix con una limonada que me... que me conseguí en la Spendomatic de... de Ciudad Calagua y nos confunde pero... igual... no... vamos a tomar un refresco ah... pero... por lo menos tengo el Girofuego pero igual hace poco daño ah... tormento ya voy a revivir al suelo ya... suelo debería... va a estar... vuelo... y ahora va a mandar... a gané... bueno... que tal parece... he perdido... pero al menos... me lo he pasado bien... se ha ganado... 4... 4 locas... 1 moneda 500... y 4 monedas 100 pesos... eso basta... ahora... nos vamos a enfrentar... al... próximo... jefe del alto mando... que... a ti me parece que es... a ti me parece que no... acrígue... a ti me parece que no... 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 es fíciles... no...